hola buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de profesor diem bueno continuamos con el curso para ser auténticas máquinas de enlace enlace químico enlace covalente bueno y polaridad bueno entonces vamos a ver hoy la polaridad del metano del ch4 que es bastante clásico 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 de examen bueno entonces como siempre la polaridad vamos a hacer con tres pasos en primer lugar haremos el diagrama de lewis en segundo lugar estudiaremos la geometría molecular y por último haremos la polaridad bueno entonces yo tengo aquí una tabla periódica donde tengo el carbono y el hidrógeno no es necesario hacer configuración electrónica a no ser que nos las exijan porque porque nosotros sabemos que según la posición del elemento la tabla periódica la primera columna tiene un electrón en la capa de valencia la segunda columna dos electrones en la capa de valencia esta de aquí tiene 3 4 5 6 7 y 8 lo arreglado teto los gases no es bueno si os dejan ya sabéis la tabla periódica soy genial y si no pues tenéis que memorizar las columnas importantes yo recomiendo el vídeo de las frases míticas que lo dejaré por ahí en un minuto para memorizar y aprender la tabla periódica bueno entonces vamos a ello el diagrama de lewis decíamos que el carbono tiene 1 2 3 4 electrones en la capa de valencia 1 2 3 y 4 bueno va a hacerlo rápido la configuración electrónica y el hidrógeno 1 y ya tenemos ahí que digan rápido el diagrama de lewis hecho bien ahora vamos a por la geometría la geometría para ello miramos en los pares de electrones enlazantes tiene 1 2 3 y 4 pares de electrones enlazantes y 0 no enlazantes vale vamos a sacar el cuadrito pero este es normalmente sacó el cuadrito y luego la geometría esta vez lo va a hacer al revés vale para que veáis que también lo podemos deducir casi sin sabernos de memoria el cuadrito nosotros tenemos cuatro enlazantes y que tiene cuatro vértices pues cuatro vértices tiene el tetraedro vale luego la estructura va a ser tetraédrica y además todos los vértices van a estar ocupados en este caso por el hidrógeno luego la geometría de la molécula también va a ser un tetraedro vamos a ver qué nos dice el cuadrito de la teoría de capa de valencia bien nos dice que si tenemos cuatro pares de electrones si los cuatro son enlazantes y 0 no enlazantes tenemos estructura tetraédrica vale y geometría tetraédrica bueno así que lo hemos clavado vaya máquinas estamos hecho bueno entonces ya sabemos y como a mí me gusta siempre resolver estos ejercicios modo examen es decir vamos a poner lo que pondríamos en un examen para conseguir siempre la máxima puntuación recordar soy muy pesado ya se está atacando sergio chapas que es muy típico en este tipo de ejercicios en los exámenes poner geometría tetraédrica dejarlo así o poner una mala explicación y luego en vez de conseguir el 100% de los puntos que nos dan el 30 al 40 porque malas explicaciones en estos temas tan teóricos nos bajan muchísimo la nota entonces tenemos que poner muy buenas explicaciones como esta que tenemos aquí bueno pues ahora quitamos la geometría que lo que hagamos de decir pues dibujamos la molécula para sacar la polaridad como es un tetraedro vale y es difícil como tiene tres dimensiones bajar en el plano se dibuja así aquí tenemos aquí el lado el vértice que está adelante así como más gordetas y un triángulo vale está aquí otro y luego el que está por detrás pues así con rayas discontinuos y están todas ocupadas por hidrógenos y ya lo tenemos a marcar un rojo para que se vea la correspondencia un rojito aquí hoy me gusta hacerlo así para que veáis en este caso menos interesante pero cuando hay varios tipos de enlaces es mucho más interesante hacerlas y bueno y ahora una vez que tenemos esto tenemos que ver la polaridad recordar para ver la polaridad tenemos que ver la electronegatividad de los elementos nosotros sabemos que la electronegatividad capítulos anteriores es por así decirlo la avaricia que tienen los elementos cuando comparten electrones y aumenta en un mismo periodo hacia la derecha y en un mismo grupo hacia arriba luego vemos que el carbono es mucho más avaricioso que el hidrógeno que significa eso que aquí están compartiendo electrones pero carbonos el carbono es más avaricioso entonces está tirando más hacia él esos electrones y eso se denota con un vector que se llama momento dipolar entonces dibujamos los momentos dipolares vale ahí todos hacia el carbono porque es más electronegativo más avaricioso que el hidrógeno que tenemos ya dibujado los momentos dipolares recordar que para hacer la polaridad tenemos dos pasos primero definir si el enlace es polar o esa polar el enlace es polar siempre que podamos dibujar siempre que dibujemos momentos dipolares entonces en este caso el enlace es polar y la molécula puede ser polar o polar si todos los momentos dipolares se anulan entre sí la molécula será polar y si no será polar bien y en este caso como la geometría es regular y todos los vectores son iguales muy importante se van a anular entre sí lo escribimos aquí polaridad los enlaces son polares vale lo mismo que decíamos antes una buena explicación de por qué la molécula es a polar debido a la geometría tetraédrica los momentos dipolares se anulan entre sí el total será igual a cero molécula apoyar en la subrayamos y nos ponemos un muy bien bien grande que nos lo merecemos bien entendido bueno pues el vídeo te ha gustado suscríbete y muy importante ha sido la campaña porque en época de salón y muchísimos ejercicios clásicos 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 de examen y nunca se sabía abajo tiene esta reproducción para ser auténtica máquina de el enlace químico así que vamos a por ello